Colisionaron dos motocicletas en la esquina de la calle sexta con carrera 11, frente a la alcaldía municipal. El accidente, al parecer, se ocasiona por no atender la señal del semáforo y a la imprudencia de uno de los conductores. Colisionaron dos motocicletas, un señor que iba bajando por la cesta y la otra señora con un niño iba cruzando el semáforo.